Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos y chicas por allá? Nosotros por aquí estamos bien, gracias a Dios. Y deseándole que ustedes también. Y hoy es lunes y tenemos que hacer alguna diligencia hoy, así que nos lo llevaremos con nosotros a ustedes. Claro que sí, mi chica. Disculpen los perritos que el muchacho que da mantenimiento de limpieza anda por ahí detrás y bueno, ya estaban los perritos le ladran a él. Y nada, pues gracias a Dios amanecimos muy bien. Esperando que ustedes también estén muy bien. Como Wilma le dijo, hoy es día lunes, así que vamos a empezar este día bien. Y vea, no nos combinamos hoy. Yo estoy de rojo y ella está de negro. Pero combinamos un chin porque tiene negro ahí, mira. Que sea combinado un chin. Pero nada, sí, estamos a lo opuesto, rojo y negro. Que color es más potente y fuerte. Sí. Pero bien, mis chicas. Nada, yo por ahora veo un pronto con Wilma para el taller porque... Sí, tenemos actividad allá. Sí. Estamos haciendo algunos arreglitos, estamos organizando. Los cambios, las cosas. Y pues Wilma me quiere enseñar algo que compró. Sí, sí, lo compró. Aparte del escritorio que ya gracias a Dios lo compró, pues compró algo más y quiere que yo lo vea. Vamos para allá. Y bueno, pues Wilma está haciendo todas sus gestiones para que todo... Para que todo comience, comience ya con el engranaje automático, que todo ya... Como dice un refrán por ahí, poco a poco se va llenando la gallina el buche, ¿verdad? Exactamente. O sea, como granito a granito. Entonces, así es que van las cosas. Nada, es una vitrina que Wilma compró. Sí, yo... Por marketplace también, chicas. Creo que vale la pena esperar porque uno se ahorra, uno se evita gastar un dinero que lo puedo utilizar para otra cosa. Así es que ya queremos ponerle sí el letrero y darnos a conocer. Así que esta tarde vamos a salir para allá, en un lugar que Wilma conoce desde hace muchos años, que hacen todo tipo de letrero y... ¿cómo se llama eso, More? Como grafitis y cosas así. Sí, diseño gráfico. Ajá, diseño gráfico. Yo sé de todo, de donde mazán. Ajá. Ahí hacen de todo, todo lo que uno se puede imaginar, con letrero, diseño, de taza, de todo. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Ajá, entonces, vamos para allá ahorita, pero eso va a ser más tarde, después que ya cocinemos y todas esas cosas. Entonces, me voy con Wilma para el taller porque Wilma me quiere enseñar la vitrina y pues ya te está. Sí, y para organizar un poquito ya. También, así que poco a poquito va todo cogiendo su forma y bueno, eso es lo importante. Así que bueno, chicas, me voy con Wilma para allá, para el taller. Sí, y bueno, chicas, me voy conmigo. ¡Gracias! 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 ¡igracias! ¡Gracias! Mis chicas, pues bueno Déjenme contarles Que ya van a ser las 4 de la tarde Yo cociné Hicimos tantas cosas Vine con Wilma ahorita al taller Luego cociné Comimos y todo eso Y pues Vieron que le colé café a Wilma Pues ahora vamos a salir Porque tenemos varias cosas que hacer Y vamos a ir a la mandarria Vamos a ir al lugar que Wilma va a hacer el letrero Y no sé cuántas cositas más Así que me las llevo conmigo para allá ¡Gracias! 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 Bueno, mis chicas, déjenme irles contando. Ya fuimos a hacer el letrero al lugar que Wilman les mencionó en la mañana. Vinimos ya a hacer el letrero y también otras cositas que Wilman quería mandar a hacer. Unas tarjetitas personalizadas y pues ya eso se lo van a entregar mañana. Es un banner que Wilman mandó a hacer con el nombre del taller y esas cosas. Y ahora estamos aquí en un repuesto porque Wilman va a comprar la correa del aire. Ustedes saben que se dañó la correa del aire, entonces está haciendo demasiado calor y no podemos andar así. Incluso yo ando con mi pote de agua, chicas, miren. Y ya me la he bebido toda porque está haciendo demasiada... Bueno, no me la he bebido toda, pero estaba lleno. Está haciendo demasiada calor. Ustedes saben que yo les dije que íbamos para la mandaria, pero sucede que Wilman prefirió que vinieramos a... Bueno, Wilman y yo los dos, todos nos hablan y dijimos que íbamos mejor a comprar ahora la correa del aire para ponérsela porque no se puede andar así. De verdad, es un calor insoportable. Y pues Wilman está ahí en repuesto comprando la correa del aire para ponérsela. Y yo creo que ya el viaje de la mandaria lo vamos a dejar para mañana cuando pasemos a buscar el banner que ya esté listo y de ahí vamos a la mandaria. Mi chica, buen día o buenas tardes. Vamos a continuar con el vlog. Saben que ayer ya les dije que íbamos a dejar el viaje de la mandaria para hoy. Pues bien, ya hoy es día martes. Y miren, yo ando cocinando. Voy a preparar un jugo para la comida. Miren, jugo de chinola. A mí me encanta mucho el jugo de chinola. Yo lo que hago es que le pongo azúcar ahí mismo cuando la voy a licuar. Y déjenme mostrarles que por acá ya tengo la comida. Tengo el arroz, habichuela y carne. Y ya la habichuela la pagué. Está riquísima. Le pongo a uyama. Bueno, ya la pagué para que no se me vaya a secar. Y se me cae mi cucharoncito que lo tengo aquí porque estaba moviendo la carne. Entonces, pues, ya la carne le falta poquito también. Voy a preparar el jugo de chinola para acompañar la comida. Bueno, la chinola, a mí no me gusta dejarla mucho rato licuando, ustedes saben, porque después atrás pasa por el colador como las pepitas de las semillitas, las pajitas negras. Ya ahí está súper bien, la licuó un poquito y ya. Vamos a colarlo ahora. Vamos a colarlo. Bueno, ahora lo voy a revisar a ver si le falta agua porque a mí no me gusta muy ácido. A mí no me gustan los jugos ácidos, me gustan suavecitos. Y a veces la chinola tiende a ser muy ácida. Así que lo voy a revisar a probar a ver si le falta más agua. Y si le falta más le pongo más agua y más azúcar. Ahora lo voy a probar. Bueno, me voy a echar un poquitito aquí para ver qué tal si le falta azúcar o agua. Así le falta. Le voy a echar un poquito, como un vasito de agua le voy a poner y otro poquito de azúcar. Bueno, ya le puse un vaso de agua y le puse más azúcar. Ya lo voy a dejar así. Este también le podría aguantar un poquito más de agua, pero tampoco quiero que sepa muy aguado. Mejor lo voy a dejar así, que esté concentrado, pero no tan fuerte. Así que lo voy a poner en la nevera un rato para que se enfríe más. Así que lo voy a poner en la nevera un rato para que se enfríe más. Así que lo voy a poner en la nevera un rato para que se enfríe más. Bueno, voy a ir agilizando. Miren, aquí tengo la greca porque voy a preparar el café para después de comida. Como tenemos que salir, voy a de una vez a preparar el café. Y así ya después que comamos, salimos porque ya saben que les dije que tenemos que ir a la mandarria, a Wilman y yo y hacer varias cositas. Bueno, pues ya tengo el café aquí preparado, lo voy a poner y ya después de comida el café va a estar listo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, chicas, ya como de mi cama un poquito y ahora me voy a maquillar para ya luego comer y estar lista. Me voy a dar una manito de gato como yo siempre digo. Chicas lindas, miren, ya salimos de la casa. Déjenme arreglarme este pelito por aquí. Salimos de la casa, ya son no sé qué hora es de verdad. Pero estamos echando combustible aquí en una bomba. de gasolina, de gasol, y estoy muy contenta, mis chicas, porque ya tenemos aire acondicionado otra vez. Ya a Wilman le puso esa correa que se había dañado y tenemos airecito rico, bien frito, Dios mío, porque ese calor estaba horrible. Pero ya ahora podemos andar a esta hora sin ningún problema y me siento bien, así que verdad, mi amor, estamos contentos de tener una airecita allá. Sí, y ayer yo compré la correa y cuando la estoy montando en la casa, salió que la correa era muy corta, ni siquiera entraba. Y vuelvo hoy a ir repuesto a cambiarla. Me dieron otra y era muy larga entonces. Había un problema. Yo tuve que bajarme ya mismo a ir repuesto a cambiarla. ¿Hasta que encontraron la que? La monté y la monté y nítido. Llegué a mi casa como un mecánico lleno de sucio. Sí, cuando Wilman llegó con el poloche todo lleno de sucio y grasa aquí en la frente. Y yo, amor, ¿y qué pasó? Y me dijo que tuvo que ponerle la correa allá mismo en el repuesto que él estaba porque no daban con la correa. Pero ya gracias a Dios, sí, la encontraron y Wilman la montó allá de una vez. Y sí, andamos ya bien fresquitos como una lechuga. Pues bien, mi chica, ahora sí, miren, vamos a ir a hacer unas cuantas cosas. Wilman tiene que hacer una diligencia por ahí. Bueno, que vamos a andar juntos, pero tiene que hacer unas cuantas cosas. Y vamos a ir a la mandaria porque ya saben que tenemos que comprar los bombillos. Una cerradura que Wilman tiene que comprar, unas cuantas cositas hay. Entonces vamos para allá y aprovecho y vemos un poquito la decoración que hay allá. Entonces sí, primero vamos a ir a la diligencia que Wilman tiene que hacer y luego vamos a la mandaria. Ay, mis chicos, ustedes no saben lo que nos pasó. Mira, miren, yo me puse pálida, me puse pálida, me puse. Ya me siento más calmada, pero el último clic que le grabé ahora, que estábamos parados ahí frente a Repostería Alberto, que está en la iglesia, que está en la iglesia ahí mismo al lado. Estábamos parados ahí porque había un semáforo, pero estábamos esperando poder cruzar. Estábamos parados. Y un carro golpeó fuertísimo la guagua, que yo, yo tiré un grito, yo brinqué para acá, pan de Wilman, suerte. Y gracias a Dios que yo tenía mi cinturón. Que le agradezco mucho siempre a todas ustedes, que cuando me vencen en el cinturón me dicen, Jenny, ponte tu cinturón. Y yo siempre me lo pongo, por eso mismo, mis chicas. Y cuando veníamos, suerte que yo tenía mi cinturón puesto y esto me sostuvo. Porque ustedes saben que yo, desde hace unos años atrás, he tenido un problema en la cervical. Y hace muchos años atrás, a mí a Wilman un carro me chocó por detrás. Y a raíz de ahí, pues yo he pasado muchísimas cosas con mi cervical, con mi cuello. Y yo me di un susto cuando ese carro nos chocó por detrás. Porque yo me acordé de ese día. O sea, yo viví un trauma ese día. Entonces, pues, me siento como un poquito nerviosa todavía. Gracias a Dios no nos pasó nada. Pero siento como ese jamasqueo que me di, como para acá y para allá. Y Wilman también. Wilman ahora se desmontó porque entró aquí a un lugar. Pero, Dios mío. Yo no sé por qué esas personas andan como locos. Y miren que estábamos en una, como que la calle estaba un poquito inclinadita. Así como una pequeña subida. Si había montado de bajar, yo no sé. De verdad, porque de verdad que le dio bastante duro a la guagua. Wilman se desmontó y le dijo, él le dijo, amigo, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y tú sabes lo que él le respondió a Wilman. Dice, ay, qué bobo. Eso fue lo único que él le respondió a Wilman. Pero yo le doy gracias a papá Dios que no pasó nada. Y que teníamos los dos puesto el cinturón. Y que gracias a Dios no, no pasó nada. Que estamos bien. Pero ahorita me voy a tomar algún calmante para que no me vaya a doler el cuello. Porque les digo que fue fuerte, de verdad. Fue un empujón fuerte que nos dio ese carro por detrás. Y miren, chicas. Por eso siempre, cuando salimos de la casa, tenemos que ponernos en la mano de papá Dios. Porque de verdad que uno no sabe con qué se va a topar en la calle. Y nosotros desde que salimos, pues, decimos, señor, acompáñanos, líbranos de todo mal, acompáñanos. Y gracias a Dios que nosotros siempre hacemos eso. Pero nada, este, todavía estoy un poquito así como, no asustada, asustada, pero algo así como nerviosita. Chica, buenos días. Ya hoy es al día siguiente. ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo están todos? Muchas bendiciones de este lado para ustedes. Que Dios me lo bendiga mucho. Les deseo un lindo día a todos. Sí, déjenme contarles que no queríamos dejar el vlog hasta donde grabé ayer para que ustedes no estén preocupadas. Por eso decidimos continuar este clip el día de hoy, ya miércoles, para hablarles un poquito de lo que nos pasó ayer. Este, bueno, ayer cuando le estaba contando que un señor nos chocó, gracias a Dios, que no nos pasó nada a nosotros ni tampoco nada a él porque él venía de una velocidad que por esa vía no tenía que venir a esa velocidad porque habían carros parados y debería de venir suavecito. Pero él venía como sin freno, como un loco y ya ustedes saben, nos chocó durísimo. Sí. Entonces, eso nos afectó un poco a mí y a Wilma, porque a nosotros estar normal, no estábamos esperando ese impacto, ese golpe. Imagínense, uno va para adelante y para atrás con ese golpe. Nos leccionamos un poco el cuello, el espada, incluso a mí me duele el hombro, me duele un poco el cuello. A Wilma también y estos manitos me pesan. Entonces, miren, yo he estado, ayer me puse mi collarín un buen rato, ahorita lo tenía puesto y me lo voy a poner otra vez luego que termine este clip. Porque no me gusta hablar ni mencionar estas cosas, pero hace unos años atrás, yo sé que muchas de las que me siguen saben que una vez hace como cinco o seis años, como seis años, morió siete. No sé, la verdad. Hace mucho, sí. Hace muchos años. Yo, cuando eso hacía vlogs, no, entonces hace como seis años. Como seis años. Sí. Yo hacía vlogs en ese entonces también, yo tenía mi canal de YouTube. Cuando nos pasó algo muy similar. Porque fue que alguien corriendo nos frenó adelante y yo reduje y me paré detrás de él. Sí, entonces viene una muchacha atrás que esa no vio que no paramos. Y le dio con... Lo dio durísimo también. Y ahí sí, yo sufrí mucho. Sí. Porque a raíz de ahí yo vengo sufriendo con mi cervical, con hernias cervicales, con desgastes en mis cervicales. Entonces, este... Por eso yo duré un tiempo usando collarín. No este, no este otro. Pero yo duré un tiempo usando collarín, incluso eso estaba en proceso de operación. Pero yo, como siempre, pongo todas mis cosas en la mano del Señor. Y gracias a Dios, nunca me han tenido que operar de eso. Y le pido a Dios que nunca me tengan que operar. Y siempre me he cuidado mucho de no hacer fuerza y cosas así. Porque yo me llegué a hacer como tres resonancias magnéticas y siempre me salía, pues, ese desgaste, esas hernias. Y, bueno, yo me puse en la mano del papá Dios. Y me salió con cuatro hernias cervicales y desgaste en ellas. Sí. Sí. Entonces, por eso les digo que siempre me ando yo cuidando de no hacer fuerza y cosas así, de no estar exprimiendo muchos swappers. Y, bueno, esto que no pasó ayer, pues, yo me dio mucho miedo porque me acordé de todo ese proceso y me puse nerviosa en ese instante. Incluso, yo estaba grabando la calle y paré de grabar y no pasó ni dos minutos que nos chocaron. Sí. Este, si no se hubiera quedado grabado, pero, bueno, mejor que no quedó grabado. Así es. Entonces, chicas, este, le doy gracias a Dios que no pasó nada. Sí, sentimos el golpe, sentimos la lección en el cuello cuando nos movemos y esas cosas. Pero, gracias a Dios, amanecimos bien. Yo pensé que tal vez íbamos a amanecer con más dolor o más incomodidad. Pero sí, claro que sí tenemos molestia muscular en el cuello, el hombro y esas cosas. Sí, claro que esos golpes que uno no está esperando. Cuando la cabeza, como pesa mucho, lo que hace que hace el tirón hacia atrás y hacia adelante. Entonces, cuando la cabeza golpea el protector que uno tiene atrás, eso, imagínense, el cerebro hace todo ese movimiento. Sí. Y uno siente eso, uno siente que pasó algo. Exacto. Y por eso nosotros decidimos no ir a la mandaria. Dijimos, bueno, vámonos para la casa ya que pasamos ese proceso. Sí, no llegamos ahí ayer. Espérense, chicas, que este clic lo estoy grabando con mi teléfono y me está cansando mi bracito. Sí, pero bueno, pues nada, por eso no seguimos a ningún lado. Yo le, veníamos por el camino un poquito como tenso, ustedes saben cómo habíamos pasado esa situación. Y le dije a Wilma, mira, vámonos para la casa, nos relajamos, nos tomamos un calmante y eso fue lo que hicimos. Nos paramos en la farmacia, compramos unos calmantes, un relajante, me tomé en la noche también para poder dormir así más relajada. Y eso fue lo que hicimos y gracias a Dios, pues aquí estamos, dándole gracias a Dios por todo, porque estamos bien. Y porque sí, chicas, porque no pasó nada, nada malo, verdad, nada peor. Así que cuando salgamos de nuestros hogares, debemos de hacer dos cosas. Primero, ponernos en la mano de Dios, en la mano del Señor, orar que todo esté bien, que no nos pase nada malo y ponernos en nuestro cinturón de la mano. Así es, sí, llevamos, los dos llevamos cinturón y por eso no, bueno, no chocamos ni con el guía, ni Jane, ni con el cristal. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y nada, chicas, este, están llamando a Wilma, su hermano. Y nada, chicas, pues nada, yo voy a estar usando aquí mi collarín. Yo tengo otro viejito, que ese yo lo usaba antes, pero aún lo conservo, que le dije a Wilma que también se lo ponga, para, ustedes saben, para cuidarnos un poco más el cuello. Pero nada, chicas, este, yo voy a despedir el vlog hasta aquí. Me voy a poner a editar ahora, las amo mucho, gracias por todos sus mensajes, por todo su amor. Les mando un beso, Wilma se fue porque está hablando con su hermano ahí. Entonces, pues nada, voy a despedir el vlog yo aquí, así que las amo, las quiero y cuídense mucho. Gracias. Gracias.